Bueno amigos, hemos hallado un tortuguín, así dicen que le llaman a esto. La figura es que parece un carapacho de tortugas, en serio, todo. Mire, usted le tomó un fotograma, se puede divisar bien y este es un, ¿qué dijo? Bejuco. Un bejuquito, un bejuquito que apareció. Sale de ahí, de mediación. Sí, de aquí sale. Ya, nos llamó mucho la atención y se ha descubierto que este es un ser mitológico que viene de los dinosaurios. No, no es cierto. ¿Cómo se llama esa planta, dijo campeón? Tortuguín, le llaman. Sí, es que no da para otro nombre. Tiene la forma del carapacho de una tortuga. Y hay otras que son más idénticos a una tortuga. ¿En serio? De esos mismos. Ya, vea. ¿Y usted qué opina, Mister Joaquín? Yo le digo parecimiento cuando uno siembra llame. El llame, el llame así es, se hace la gran parra y echa el bejuco así. Ajá. Como hay llame blanco y hay de llame morado. ¿También? Así, así viene siendo la gran pelota que deformo. Me interesa. ¿Es lisa? Ajá. No, es borroñoso. ¿Es borroñoso? Sí, es borroñoso también. Ah, no. Sí. Así que ahí va a quedar para... Viene siendo como casi como la papa malanga. Ajá. Va a quedar como para un videíto cortico, pero para que vean que se encuentran cosas raras aquí en el bosque. Ya en otros lugares ya tienen otros diferentes nombres. Correcto, correcto. Las personas las conocen ya diferentes. ¿Y cómo llamarán otros lugares perdidos en el bosque? Porque nosotros andamos perdidos por aquí. No. Estamos medio perdidos por acá, pero... ¿Interesante, avión? Sí. Muy interesante. Si le miras dos caladuras aquí, así como forma una estrella, porque esta por aquí si va, esta otra, esta otra. Ajá. Y ya formándola una viento, de hecho, a ver como una estrella alrededor. Ajá. Otros vamos hablando ahí, que se miran las figuras, como es o no cualquiera, dicen que... ¿La ve? Mira, aquí está otra vez. Ah, en serio, mire eso. Aquí está otro. Pero a este le han quitado. Vea, qué chulo se ve eso allí, mire, amigo. Parecen seres formados y que cayeran giles del espacio. Ajá. Cualquier otra persona se pusiera allí a... Un meteorito, señor. Un meteorito cayó abajo. Pero... A ver, a ver si encontramos la salida, vio. Yo digo, la llegada. Andamos medio extraviaditos por acá, amigos, pero... El camino ya está... El camino está bien. Otro, mire. Por favor, reciclen. ¿Cómo van a botar esta botella aquí? ¿De plástico otra acá? ¿Otra acá? ¿Otra acá? No, hombre. Sea en serio, si van a tomar cualquier bebida. Sea energizante o no, pero llévese esa botella de plástico y la reciclan, por favor. Colaboremos. Vamos rumbo a un cafetalito. Por acá, nos dice el amigo Humberto, que conoce un poco más la zona, que hay un cafetal. Y ahí está. Miren, otra. Cuchumba, pichinga. ¿Cómo le llaman en sus países? Recipientes aplasticados. ¿Cómo le llaman ustedes en sus países? ¿Por qué botan esto aquí? El café está verde. No ha madurado. No ha madurado. No ha madurado el café todavía. No ha madurado todavía. Cuando le tomas el café, dan cuando miro uno de los palitos. Ajá. Que el amigo Joaquín, ¿puedo ver si se quito la camisa y anda en el centro? Sí, es. Por el calor, amigo. Es más rico andar así. Sí, sí. Yo al rato me quito la camisa. Pero... A ver, belleza, güey. De aire puro aquí. Sí, hombre. Para que se vaya de un solo adentro, los primeros poros. Sí, vale la pena. Bueno, amigos, como... Tenemos que hacer una pausa porque... Vamos cruzando, mire, en este lugar. Bien entramado. Aquí han recogido agua, vea. Hay algo de plástico, la pila, por ahí. Por aquí saltaste. No se hundió. Otra botellita plasticada, por favor. No tiene culpa la cascada, la empresa de cascadas, sino quien la compró. Bueno, compañeros. Avanzamos hacia un rumbo. ¿Y ese qué es? Ese es un hongo. Hongo. Como... ¿Saben cómo se llama? Como que he hecho una matata, como que una cebaderita. Hecho cabalito. Por las manos divinas, una vez más. La belleza de una naturaleza. Desconocida para muchos. Compartida por nosotros. Y... Se ve chulo. Ahí está. Allá, en lo lejos, podemos ver tres pichingas, cuchumbas, que están allá. Tres. Increíbles. Seguimos con esto. El cafecito. Que no está madurito todavía. Avanzamos para poder llegar a tiempo a la cascada. Porque a cierta hora convenida. Uy, no me empujen. A cierta hora convenida. Tenemos que retornar al lugar donde nos dejaron. Porque, para los que no sabían. A gente que alquila motos. Es decir. Hace viajes con motos. Le dieron un rate a... Al amigo. Humberto. Para encontrarse con nosotros. Más honguitos que no sabemos si son comestibles o son venenosos. No me atrevo a probarlos. Porque... Se ven buenos, pero... Pueden ser nutritivos o pueden ser destructivos. Algún día, primero Dios. Haremos la cabuda. Con algunas damas de buen corazón. Y algunos que otros caballeros. Que Dios le toque al corazón. Para comprarle una moto a Humberto. Aunque sea una moto usada. A veces consiguen motos hasta por 300 dólares. En un estado... Más o menos óptimo. Para poder ser manejables. Así él no tuviera que haber salido de su lugar. Con Ray. Porque se iba a tardar... Horas. Más de una hora. O dos horas caminando. Así es que mis queridos compatriotas. Compatriotas. Y no compatriotas. Porque nos ven gente de otras partes del mundo. Haremos una pausa. La tercera pausa del día. De la serie de videos rumbo a las cascadas. Las gemelas. Para compartir más adelante con ustedes. Un capítulo más. De los aventureros indomables. Como Joaquín cuidando la retaguardia. Y Humberto en la vanguardia. No parece que andamos perdidos. Sino que andamos explorando nada más. Bendiciones amigos. La pausa. Y volvemos enseguida. Y volvemos enseguida.